¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jack, después de empezar una maravilla estamos nuevamente en Little Nightmares. Bien, la vez pasada nos quedamos aquí, ahí están los ganchitos, ahí hay uno que se cayó, así que vamos a agarrarnos de uno. ¡Ah! ¡Fuga! Ok, ahí hay un mono con sombrero, y ya se va metiendo, pasa igual que con el conserje anterior, un mono, vemos, es que quiere entrar a la iguareche. Ok, aquí es donde van cayendo todos los cuerpos. Vamos a explorar, vamos a explorar a ver qué tanto encontramos. No mucho, no mucho más que cuerpos. Pero esto está, o sea, me dio hambre de nuevo. Vamos a ver ahora qué comemos. ¿Rata? Vamos a comer rata. Hola rata, ven. No sé si esa trampa la agarro, me voy a traer de nuevo. Oh, qué daño. Oh, qué dañón. Ni modo. Eso era de comer rata, amigo. Se llamaba un vampiro Porque ahora se la comió bien Nadie dio unas mordiditas Pobre rata Bueno, era ella o yo No todos iban a morir allí Entonces Le quitamos su sufrimiento Como siempre uno justificando ¿A esta la podemos abrir o no? Vamos para acá Nada Si podemos caminar Porque luego me da miedo de que De que toque algo que no Ok Aquí vamos a hacer que Que empujara esto Bien Bajamos Ahí hay un rastro de sangre Y como buenas personas Lo vamos a seguir ¿Por qué? Porque así Siempre se soluciona todo Siguiendo donde De sangre Ah Me quedé atorado Un carrito Un carrito Aquí no podemos entrar Entonces Entonces tenemos que esperar Entonces tenemos que esperar Nos verificamos No, no No, no Espérate Empújalo Aquí está Ok Aquí había comida No tendríamos que darnos Comidos a rata Pero bueno Pero bueno Sí Sí Cometela A ver En serio Espérate Vamos a tirar la escoba Esto no me agrada mucho Un sonido Un sonido de cuchillos Nunca es bueno Amigos Ok Es el mono que vimos Mira Tiene mucha carne Ok Ya terminaste Mira que vas a cortar Esto es una salchicha Que es bueno ver Este tipo de cosas Nada más pasarte a lo loco Tres vas a cortar ¿No? Y te vas a la izquierda Bien No quiero que me vea Vamos a esperar Que termine otra vez Su Ah no Ahora va para acá ¿Qué rayos? A ver ¿Por qué vienes? Méndigo vato ¿Dónde fuiste por tu salchicha? Oh A ver ¿A dónde vas? Entonces Oh rayos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿A dónde vas? Quiero subir No No me digas que me vio ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ah, la ñonga! ¡Van a cocinar! ¡Me metían dentro de un pez! ¡Rayos! ¡Cómo me vio! ¿Con cuál corría? A ver. Con este agacho. Ya creo que podemos correr. Ah, ya. Con este. Ok, todavía no. Todavía estamos bien. Dejas esto, vas por una salchicha, la pones allá. Entonces podremos... Cuando empieces... La esperamos otra vez, porque... Ah, quiero... ¡Oh, oh! Exacto. Estoy muy segura. ¿Qué es? Ahora me quedo. ¡Pu Picchu. ¡Oh! Vamos. No, no, no. Jek, jek, jek. Ah, no. Corre, 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 corre. 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 Corre, corre, corre. Vamos, vamos Andaba cazando las dejas, ¿no? Corre, 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 corre Bien, bien, bien Bien, bien, bien Tenemos que encontrar la llave, yo creo Aquí tiene mucho pescado Están muy altos, amigos Daño Ah, es que ya vine Cuidado Eh, hola, amigo Andas Ok, 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 ok Cuidado Cuidado Ok, volvemos Pero aquí, ¿cuál es el objetivo? Que me siga No lo entiendo muy bien Llevar ese, ¿será? Aquí hay un mono dormido Uy, 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 uy Se paró Ay, Dios Es decir, son dos Exacto, son dos No, 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 tiris Podemos caer en la cama Podemos caer en la cama Uy, podemos balancearnos, amigos Pero bueno Tendremos que llevar esta Tendremos que llevar esta Tendremos que llevar esta Ah, era por aquí Ah, era por aquí Pero más fácil Otro mono Vamos Vamos Toda esta cosa Toda esta cosa todavía no está abierta A ver ¿Qué tendremos que hacer? En teoría Tendremos que traer el otro mono No, 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 no Aquí Cuidado ¿Vas a tratar de traerlo? 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 ¿Dónde se habrá ido este compa? Dormido ya no está Manches, ¿qué onda? ¡Ah, ahí está la llave! ¡Ay, qué tanto te tardaste! Vamos, vamos, vamos Haciéndote pony nada más Ah, si ya hemos llegado una vez Podemos llegar de nuevo No Aquí estoy acordada, si acá no me agrada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No Entonces tenemos que empujar esto Ah, no, vamos Por este lado Vamos a subirnos Ok, nos sube Carne, todo eso Interesante Pues bueno amigos Espero les haya gustado el capítulo de hoy Yo soy Jack Tienen like, compartir, suscribirse Y por si es que les gustó No olviden comentar Creo que no me gusta Y bueno amigos Que estén de maravilla Adiós 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 Gracias por ver el video.